¡Suscríbete! ¿Cuántas experiencias? ¿Ustedes mismos piensan que vendarse para ustedes no es muy importante? ¿Otros juegan, qué les digo, con medias cortas? ¿No? ¿O serán motivos porque ellos no saben vendarse? ¿Tendrán vergüenza de preguntar? ¿O que dicen que saben vendarse? ¿Saben vendarse? ¿O no? ¿No? Uno, a ver tu modelo, venga para acá. ¿Señale? ¡Acá! ¡Dame con esa! Ahí tiene hongos. Ahí, mételo para adentro, al arco. Ajá, ahí. Eso es. Fija su altura, acá, que no agarre hasta acá. ¿Entiendes? Hay un dedo. Sigue ahí. Dale otro. Dale. Dale otro ahí. Ahí. Ahora llevas ahí. Ocho. ¿En ocho? No. Llévatelo. Nada más va a trabajar esto. Esto. Nada más. Nada más. El tensopla. ¿Ayuda qué? A proteger el tobillo. Se siente así, como inyesado. Su trabajo, él va a estar ahí. Y él, cuando va a hacer, va a quebrar así acá. Ya no va a doble. Pero su trabajo, ahí no va. De frente. Fijación. Acá al menos se hace todo. Hacia delante, atrás. Pero cuando está, la persona ya viene de una recuperación. O viene ya de una equince. O viene operado del tobillo porque tiene miedo. Le fijamos el tobillo bien. Bien fijado. Y lo muy importante de ustedes, tiene que quitarse el miedo. Cuando en seguida haceただ Libertad. Que se alejante. Teなくenainen, a la mujer. A mayor que pasada. Que se prototyюда. El que se aquele le ощущen. Mira y courtrooma. Que se renversa en la cuestión. Gu Gavin.